Hola realizadores de Colombia y del mundo, mi nombre es Joan S. Peña y bienvenidos una vez más a mi canal y quiero agradecerles porque en mi vídeo anterior superamos las mil visitas en menos de un mes así que muchas gracias por tomarse su tiempo para poder ver el vídeo porque significa que estoy haciendo algo bien y quiero contarles también que en esta ocasión estoy haciendo un vídeo un poco no tan práctico precisamente porque tengo problemas con mi computador y no he podido editar un vídeo que grabé entonces llevo una semana tratando de editarlo pero mi computador definitivamente no quiere responder pero de todas maneras no me puedo quedar sin hacer vídeos en este mes porque septiembre es un mes de estrenos donde la cartelía nacional se llena de películas colombianas cada jueves lo que significa que tenemos tres estrenos para este mes y el primer vídeo iba a tratar del primer estreno pero en esta ocasión voy a hablar de la segunda película que se estrena y es nada más y nada menos que Armero la película que habla de la tragedia que sucedió precisamente en este municipio en el año de 1985 que hizo que la avalancha del vulcán el nevado del ruiz se llevara a más de 25 mil personas pero esta película realmente es una película de amor atravesada por esta tragedia donde nos cuenta la historia de Omaira y de Ramiro que intentan sobrellevar una familia o una vida en familia tratando de tener hijos pero Omaira tiene unos problemas para quedar en embarazo y tienen problemas económicos la historia está haciendo alusión a todas esas historias que no se contaron en los medios de comunicación y hace una crítica muy clara a la negligencia que tuvo el estado en esa ocasión por no acatar las advertencias que se estaban dando en ese momento pero ahora estas son las cosas que ustedes pueden encontrar en internet que pueden ver fácilmente pero lo que les quiero comentar de la película y que me llama mucho la atención son varios detalles es una de las primeras películas donde hay tanta presencia de los efectos visuales porque tiene que reconstruir un municipio completo teniendo en cuenta la estructura de la época, sus personajes y va ligado mucho a lo segundo que les quiero contar y es precisamente que el productor de la película realizó una estrategia muy interesante por Facebook en donde creó un grupo donde iba a estar constantemente subiendo información de la película pero atrajo más gente o creo que fue su estrategia fue hacer una publicación constante de estrenos de películas nacionales, internacionales opiniones de películas y entre cada publicación hacía una publicación sobre la película en un estreno o alguna novedad que tuviera que contarles tanto así que creó una comunidad de más de 7000 personas que se convierten finalmente en 7000 personas que van a ir a la fija a las salas de cines entonces ya hay un público para su primer fin de semana que está casi que asegurado ahora es trabajar por las otras personas que puedan ir a verla pero esa estrategia me parece muy interesante y es como finalmente un consejo para todas las personas poder involucrar las nuevas tecnologías las tecnologías de la información, las redes sociales, las páginas web y ser muy creativos para que esa parte de expandir nuestra película de hacerla llegar a todo el público pues se involucre en ese proceso de promoción me parece interesante rescatar esto de esta película y me gustaría que se metieran en el grupo o en la página de Facebook para que miraran cómo están estas publicaciones y con cuánta constancia se hizo lo cual que para mí es un verdadero logro y quiero resaltarlo en este video estoy muy emocionado por verme la película porque realmente quiero ver cuál fue el resultado final sé que hay muchos actores que no son profesionales pero quiero ver en su completo esquema cómo es la película recuerden que se estrenó ayer jueves 21 de septiembre y que va a estar por lo menos un fin de semana en nuestra cartelera y que solamente depende cada uno de nosotros que la película permanezca más tiempo en nuestras salas de cine dentro de ocho días, el próximo jueves tenemos otros estrenos nacionales así que no se pierdan la oportunidad de ver esta interesante película para que todos conozcamos esta bella historia así que como esta fue mi última toma estamos fuera del aire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!